Yo estoy muy confundida, primero me dice carnaval carioca, y aparece él y habla como un cubano, ya ahí, después, no entendí chicos, porque es carnaval carioca, y que esto que tiene de carioca? No, de fiesta, se le dice carnaval carioca, entonces si es cualquier cosa está bien, yo entiendo, pero me ponen carnaval carioca y yo espero salir gente con plumas, 20 veces, Nacha, ya lo explicamos 20 veces, acá lo contamos, no sé de dónde estábamos ustedes, te lo explico de nuevo, soy una señora mayor, por si se perdió algún programa Nacha, contamos acá que se venían todos los temas de final de fiesta, lo bautizamos carnaval carioca, pero pueden entrar las primas, estoy saliendo con un chabón, los palmeras, ahora sí, ahora entendí, vamos Nacha, vos tenés que tener en cuenta, soy una señora mayor, tenés que explicarme bien, claro, tutoriales, pero entonces no me pongan carnaval carioca. Bueno, no le pongan carnaval carioca, porque yo esperaba las plumas, yo esperaba las plumas, bueno. Para mí esto es sumamente fácil, totalmente fácil, porque no tengo tantos prejuicios. No tenés prejuicios, me encanta la gente sin prejuicios. No tengo mucho para decir, o sea... ¿Y para qué vino el jurado, si no tienen nada que decir? Estoy de pocas palabras. Tráiganme a Pampita, chico, que te hablaba media hora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Trajeron la fiesta, eso, estuvo... ¿Qué? ¿Qué me querés decir vos? Yo les pregunto, Karina, ¿es un género popular? ¿No pueden evaluarlo? No, no, sí, me estoy haciendo la loca nomás. Para mí estuvo, bueno, vocalmente para mí es bastante... Vos sos música popular. Sí, pero esto es carnaval carioca, es fiesta, ¿viste? Y la cumbia no es fiesta también. Sí, pero si vos a la cumbia la representás así, tal vez parece que es como que decís por qué, pero el carnaval carioca se puede hacer todo esto, porque es fiesta, porque se presta para lo que tengan ganas, para divertir a la gente, ¿no? ¿No es cierto prejuicio de parte del jurado con el ritmo? No quieren este ritmo. Yo sí estoy encantada, ¿eh? Estoy meleando de que empezó el programa. Ah, bueno, bueno. Sí, 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 estoy como loca, me encantó. Me voy a guardar la mejor nota para lo que me sorprenda bien, bien, pero estuvo buenísimo. Bueno, guardá la carina para la próxima, nueve puntos hasta acá. Los tuis, Pipo Chipolati. ¿No te gustan, Echa? No, 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 te pregunto, ¿lo tenés a Pipo Chipolati? ¿Cómo no lo voy a tener? Ya sé, pero un gran grupo de la música nacional, ¿o no? Sí, pero el tema... O lo mando con Arjona, con Ricky Martin, ¿a dónde? La canción, ¿no? ¿Vos querés que yo me vuelva a pelear con Chipolati, con Ricky Martin, con la prima, con la puta madre? No. Con la puta madre, no. Te va a fallar esta vez. Te va a fallar esta vez. No te pongas tan nerviosa. Chico, no, 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 te va a fallar, nada más te digo. La única persona que se pone nerviosa con el carnaval carioca, Nacho. Por favor. No, no me pongo nerviosa, me aburro, que es peor. Ah, bueno, eso es otro tema. Ahí está. A ver, el puntaje de Nacha Guevara es secreto, como siempre, es como siempre. Los profesionales tienen que defender su lugar de trabajo, ¿no? Muy difícil. No ocupan en un lugar, claro. Hay que hacerlo. Sin dudas. Hay que divertirse, no aburrirse tanto. Sí. Vamos, Nacha. Vamos, Nacha. Hola, 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 hola. Qué buen clamura, Ana. O sea, que te puse bien lo primero que encontraste. Te gustó bien. Estamos de feriado y después me agorzaste. Hola, ¿cómo están todos? Todas las chaves que dicen. Linda, ¿viste? Fresca. Es linda. Yo quiero saber por qué a nosotros no nos hace desfilar. Desfila, Silvia Fernández. Ah, ya, estamos celosas. Lo peligro que no. Estamos celosas. Más pesada que Nacha Guevara. Sí, sí, yo quiero saber por qué a nosotros estamos celosas. Qué celosas. Muy celosa, Florencia. No, bueno, yo no estoy con tanto de la mura. ¿Y para qué pedís? Porque si no, para romperlo. Estás tratando mucho mejor a las invitadas que a las que te acompañamos hace 15 años. ¿Ustedes no se dan cuenta que lo estoy sufriendo a la noche o lo tengo que fumar a ustedes también? No, nosotros somos un baño. No, lo de la noche ya es un montón. Lo que te hace es sufrir la gente de la noche. Demasiada, es demasiada. Nosotros te acompañamos hace años. Esto es una espalda. Esto es una espalda de la noche. Se te puso feo el gallinero. Somos angelitas de verdad. No solo me sacás la silla, sino que además no nos tratás como a las invitadas. Mirá, las sillas son mías. Yo voy decidiendo quién se sienta. A quien no le gusta la puerta, allá. Así le voy a hacer el jurado. Ok, yo pensé que esa tenía mi nombre. No, no, ¿dónde? ¿De fila, Bray? Es el flor de la B. Ahora sí. Ahora sí. Me gustan estas, ¿eh? ¿Te gustan? Barbie Frank. Muy Games of Tron. Muy Games of Tron esta silla. Me gusta. Ay, me gusta. El jurado está insoportable, como ya vieron en el programa del viernes. Maite, que estuvo haciendo la locución, fue testigo tan pesadísimo. ¿Qué les pasaba? Una lucha. Hasta Karina. Hasta Karina. Con todo el amor del mundo se comió el personaje de jurado. Karina venía muy bien. Ahora le dijeron tanto que era buen jurado, que era pampita, que era filoso. Se comió el personaje. No sé quién se cree ahora. Es difícil que se evalúe el carnaval carioca. Igual sabíamos que iba a pasar eso. No, hay prejuicio, vos lo dijiste. ¿Qué prejuicio? Hay un prejuicio enorme sobre los temas, porque es lo que vos decís, no es tan difícil de analizar. Cachengue, claro. ¿Por qué quieren intelectualizar absolutamente todo? ¿Para qué? Es un programa, es un programa de entretenimiento que lo que tiene que hacer es entretener, entonces y pasa por diferentes ritmos musicales, ¿no? El otro mes hicimos cuarteto, hicimos cumbia, ¿no? Pero se la agarraron hasta con el estudiante, viste, que estaba como nada que gustaba. No dejamos músicos y no odiarse ya, no. Y aparte, Nacha diciéndome aburro, el carnaval carioca, es una fiesta. Y terminó bailando. Y terminó bailando descontrolada. Ahí te das cuenta que va y viene porque le tienen miedo a la reacción del público. La deben haber puteado y la to... No, para mí bailó para enrostrarnos que está bárbara. Para demostrarlo divina. Y la verdad hay que aplaudirla. Eso es increíble. Una genia. Genia total. ¿Pero por qué no arrancó el programa bailando y nos ahorramos? No baila como la uribe. No, pero de genialidad, los que hizo no tienen nada. No veo dónde la genialidad sería bailar en una pista o en un programa de televisión. Por más parte... No, pero a ver, si bailó bien o mal no es lo que estamos juzgando. La genialidad de ser un jurado y salir a bailar en la pista. Primero que ya lo hicieron al principio de año. Lo primero que vi fue cuando bailaban junto con Moria. Bueno, Nacha también nos formó parte de lo que fue la pollera maris. ¿Qué tiene de malo que haya bailado? De pito bailado. Nada, pero no lo veo tan genial. Decir la genialidad como si fuese una brillante. No, no, no. Es una mujer muy grande. Lo digo como una genialidad porque está espléndida y porque me gusta ese personaje. Es incongruente con la noche que venía teniendo. Es incongruente con la noche que venía teniendo. Porque empieza de una manera y termina así porque si hubiera sido todo festivo y fue la misma bailando era como que más o menos sigue una línea. ¿No? No es que se grabó tres días distintos. Fue todo el mismo día. No, todo el mismo día. Claro, claro. Y es que le cambió el ánimo de un día para otro. Pero les voy a contar hoy que hay novedades en el jurado porque va a haber cambios en el jurado. Definitivo. Nueva gente para un ritmo, para el ritmo que viene, para el super duelo se incorpora una quinta jurado, va a ser una mujer. Una mujer. Y esta semana hay cambios también en el jurado porque alguien dijo, yo no puedo ir. Entonces dijeron, bueno, yo no puedo ir. ¿No puedo o no quiere? Hay un jurado que está harto. Sí, ya sé. Harto. Harto. Me lo dijo en la nota, sí. ¿Está harto del programa o está harto de una compañera? De... De una compañera ahí. Harto de una compañera. Y ese mismo jurado entró a maquillaje. Hay una sumatoria de cosas. Sacado. Diciendo de todo. Yo todavía subsistía ahí en el cartón. Así que doy fe de eso porque lo escuché y lo presencié. ¿Viste que a veces uno no se aguanta a sí mismo? También pasa. No creo que sea el caso. Por ahí es que está él. ¿Viste que a veces no te bancás? Adivinen de quién estamos hablando. ¿Quién está harto, Maite? Oscar Mediavilla. Oscar Mediavilla. En principio con Karina la principal. ¿Qué tal? Miren. Se le fue la mano. Vos tenés como días, Oscar. Días de bueno, días de... Que está pobre los partidos. A mí el estado. La energía. La energía de los lugares me genera... Vamos a tener un palo santo, querés. Sí. Yo te lo tendría que traer puesto directamente. Colgado encima. ¿La noticia no te humea un poco? Viste que... Ella es súper... Ah, ¿no? No, ella sí. Ella labura con ella. La energía del jurado tiene... Hay cambios, ¿viste? No es culpa de los participantes. No, no, las participantes... No, no, también es la energía del jurado. Es la energía del jurado. Y a veces los participantes. A veces sí. A veces te dan disgusto a los participantes. No, sí, pero los participantes... Pero a mí me mejor. Lo que pasa es que, viste, yo ahora voto para que me quieran, viste, esa es la solución. Y en lo de las redes también, que te preocupa, que te insulten. A mí me importa un carajo, lo de las redes, eso no es un problema. Pero no importa, carcito, pon el pecho. Soy viejo ya. Soy ya veterano de guerra. Así que está todo bien. Hay momentos que se rompen, viste. El ego es muy difícil controlarlo. Mira, yo tengo un gran trato con Moria. Sí, sí. A quien admiro. Y ella me muestra, me devuelve su admiración. Con Nacha. Con la única que no tengo ya piel es con Karina. Pero es porque, nada, la vida se dio así, nada más, ya está. Yo no voy a poder modificar nada, ni ella tampoco, ¿entendés? Y yo tampoco puedo estar en competencia, porque me resulta incómodo eso, ¿entendés? Yo vengo acá para pasarla bien, venir acá. ¿Ellas te atacan cuando dijiste lo de...? Sí, pero no solamente eso, viste. Filmó en Instagram, por ejemplo, mi discusión con los otros noteros. Y la publicó en un Instagram Live. En un vivo. En un vivo. Y ponía, y reflexionaba acerca de lo que yo decía. Me parece una cosa muy... Es más, hablé con mi abogado y me dijo, ¿por qué no le hice un pleito? Porque realmente no es lógico hacer eso. Un vivo que no hablaba y comentaba lo que yo decía. ¿Qué vivo es ese? No es un vivo, está siendo un vivo de lo que yo hablé. Vos decís que te estaba como grabando, dejando... Mira, tengo todo acá lo que me dijo mi abogado. Todo lo que hizo mal, lo que hizo bien, todo está todo anotado. Entonces, ¿qué querés que yo haga qué? ¿Le invito a comer? ¿Cuál era como que te estaban haciendo una nota a los chicos? Digo, eso estaba grabado. Chicos, me estaban diciendo una nota a los chicos de esas notas que hacen que la gente, que específicamente ustedes, los incluyo también. Yo con los chicos tengo, con todos tengo buena onda. Vos viste que yo llego acá y saludo hasta a todos los que... Los conozco a los pibos hace veintipico de años, que laburé acá. Conozco a todos. Ahora, cuando vos querés sacar una cosa y querés que yo te diga algo, yo a los pibos ya les digo, decime qué querés que te diga y te lo digo. Así no me tenés una hora y media para que yo te diga lo que vos querés que yo te diga. Si me lo oí, te lo digo. Entonces, viste, entonces insisten con la obra de teatro. ¿Cómo fue un comentario que hiciste? Yo dije que la obra de teatro no me gustaba, que me gustaba, que... No la vi la obra de teatro. ¿Cómo se llama la obra de teatro? No lo digo tampoco despectivamente. Siddhartha. No lo dije, no lo dije. Porque todo lo que digas es usado en tu contra. No vi la obra, no la conocí la obra. Hoy le pedí disculpas a Flavio si sentía que... Pues yo le da laburo a la gente, no tengo nada contra él. El tipo salió con todo lo que yo estaba haciendo Peter Pan, que Peter Pan no era nuestra. Sí, Peter Pan es nuestra. Le expliqué que Peter Pan, Aladín, ya vencieron los derechos. Y así como Disney tiene su Peter Pan, nosotros tenemos nuestro Peter Pan, que giró por todo Brasil, que fue maravilloso. Para Karina yo nunca hice obras de teatro. Pero cada cosa que menciono me hace quedar como que yo soy un pedante porque las hice. Pero en realidad las hice. ¿Qué querés que le hagan? ¿No las cuento? Yo tengo mil cosas para hacer. A mí me va bien en la vida. No me va mal. No estoy mendigando nada. ¿Viste? Este laburo lo hago hace muchísimos años. Soy buena gente. ¿Me quieren todos los que vengo acá? No tengo ganas de que algún inseguro, que tenga la verdad revelada y que hable como si tuviera, como si fuera una persona que vino del más allá. Grabé 200 discos, que no me jodan. ¿Qué me explicás? Cantar bien, cantar mal. La verdad que no sé qué hago acá. Ese sería el problema más claro de todo. Que lo estoy replanteando. No, me da la impresión. No, me da la impresión mal porque... No, la verdad, Oscar de afuera parecía que era un chiste. No, yo le escucho a Nacha y al principio decía, Nacha, después entendés. Si vos escuchás bien a Nacha, Nacha lo que dice siempre, casi siempre tiene razón. Alguna vez por ahí le patina, como me patina a mí, le patina a todos. Le escuchás a Moria, Moria es incontrolable. Me pone que puede decir lo que quiera, pero Moria siempre tiene algo para sacarle y construye, de algún lugar construye, ¿viste? Y en el medio está esta chica que habría que hacer otro programa, que tendría que ser, encontremos donde está el error. Hay una competencia del p*** que yo no tengo más ganas de jugar. Porque te molesta, ¿no? Pero vos siempre marcás como, bueno, acá lo que dijo Karina. No, no, porque hay momentos que apoyé alguna cosa que ya dijo, porque yo no vengo acá a pelear. Ahora, después, yo voy a contar todo lo que pasó en el jurado, yo voy a hacer todas esas cosas, las cosas inmersas. No tengo más ganas, yo no juego ese partido, yo no estoy ahí. Tengo 20.000 cosas que hacer, no me mando la parte, porque todo queda como que, oh, que se cree. Yo no me, mirá, no me creo nada, no me creo nada. No digo las cosas para que la gente diga, oh, qué grueso, ¿qué es? Nada más, laburo, hace muchos años, ¿entendés? A ver, ¿cómo te podría decir? Es como una persona que se siente como que está, que ella tiene la verdad, ¿viste? De lo que dice. Y que por el otro lado es como una cosa de que a ella la agreden y ella es la justa, es la... Hay todo un toco, que yo no lo puedo resolver, porque yo no lo tengo, ¿viste? Ni ella tiene la justicia, ni la justicia no es ella, ni yo soy la justicia. En un momento me dijiste como, la verdad que para pasarla así prefiero ni venir, como lo hablaste en la producción o lo pensaste. Lo que está pasando, sí, ya lo pensé muchas veces, lo vengo pensando hace mucho, sí, 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 lo vengo pensando hace mucho. Bueno, por ahí se van a poner contentos algunos y yo no vine acá para pasarla mal, ¿entendés? Pero tampoco es incómodo estar con la gente que no tenés piel, que no tenés contacto, que no tenés charla, la tenés parada al lado, es un quilombo. Ella se va a poner muy contenta si me voy, así que seguramente que le traigan a algún amigo. Karina se va a poner muy contenta si me voy, estoy pensando en renunciar, dice Oscar Mediavilla, que está harto puntualmente de Karina la princesita. Porque dice, Nacha lo que dice está bien, casi siempre está bien todo lo que dice, Moria construye de otro lugar. Yo no tengo ganas de estar compitiendo con Karina. Y lo que más le molestó fue este vivo, el día de la discusión. Acá lo contamos con el lotero de Hay que Ver, Karina prende el vivo y él queda expuesto a los gritos. Pero bueno, todas las cosas que decía. Porque también detrás de cámara Oscar dice, cuando Karina pelea, nadie le prende un teléfono en vivo o cuando discute con la producción. Eso es jugar mal, eso es jugar feo. Digo, me parece que ahí se da un poco la traición dentro de lo que es el juego de compañeros. Ella dijo que se lo pedían los fans, después los fans, cuando el otro día criticamos esto, los fans a su vez te mandan los mensajes donde te muestran que ellos se lo pidieron. Digo, independientemente de lo que pidan más allá. Seguro, pero si vos sabés que hay una discusión al lado tuyo, a los gritos. Por supuesto. Pero espera, tus fans se dicen faján hacha y la faján no. Por eso digo, más allá de lo que pidan los fans. Igual falta de respeto. Habla de lo que sos como compañera. Karina niega que llama, Karina niega que se queja. Yo tengo de buena fuente que mil veces amenazó con renunciar, que no le gustan determinadas cosas. Yo creo que se la comió el personaje y se cree más que todos. Porque es verdad, ahí todos pueden pesar distintas. Pero la única que le discute todo lo que dice, le dice, no, evaluaste mal, cantó. ¿Quién es Karina para convertir a Mediabilla? O sea, yo creo que empezó como un juego y Oscar ya no se lo está bancando. No se fuma más nada, ¿no? Parecían chistes. Viste, Oscar decía, bueno, acá, como dice mi compañera, yo no estoy para mí. Y ella le respondía, pero decía que todo bien. Bueno, al principio se lo tomó a joda, pero después que te convirtió. Y es cierto, algo que dice él, hace muchos años que trabaja en la empresa, todo el mundo lo quiere. Como decía, él siempre va de buen humor hasta que se cruza con Karina. Ahí se le termina el buen humor y se... Y además... Pero fueron y vinieron durante el año. Oscar a ser el hombre del jurado y estar rodeado de mujeres. Y esto lo digo, bueno, no sé si es a favor o en contra, digo, cada uno hará su lectura. Digo, el hecho de ser un hombre, viste, que hoy un hombre a la hora de eliminarse a una mujer tiene que tener muchísimos cuidados. Y me parece que cuando mezclamos todo, viste, no pareciera que Oscar no se puede pelear con Karina, porque ante lo mínimo que le dice, ya es un violento, maltratador. Pero hay una fórmula que no falla, que en general se utiliza mucho, que son, es la heroína y el villano. Claro. Fue mirado, puesto de esa manera, ¿entendés? Sí. Entonces ella vendría a ser como la heroína y él sería el villano. Entonces cualquier cosa en este juego ingenuo que empezaron, ahora que empezó a calentarse todo, él quedaría como el villano y ella es la heroína. Pero vos sabés que hoy... Y eso ya lo sigue alimentando. La lectura, la lectura que se hace frente a los hombres, cuando hay una discusión, pareciera que dos mujeres pueden discutir, decirse de todo, porque ninguna está, digamos, en una condición distinta. Pero cuando hay un hombre, se quiere plantar frente a una mujer, y tal vez con respeto, pero decirle las cosas que le quiere decir, pasás a ser un violento. De hecho, en ese vivo, en redes sociales, por lo menos, no creo que vaya por la calle y la gente lo destrate, pero en redes sociales es fuerte lo que le dicen. Ahora vamos a seguir con el tema, pero se vienen nuevos jurados para el cantando. Los dos jurados que vienen, son dos, debutan en el jurado, no estuvieron nunca en el jurado hasta ahora. Nunca. ¿De cantando o jurado? Nunca, nunca. ¿Saben de canto? Creo que ningún jurado, de la empresa por lo menos, no sé de otros canales, pero de la empresa. ¿Saben de canto? O sea, pueden evaluar desde ese punto. Las dos personas saben mucho, mucho, mucho de canto. Así que si Oscar quiere renunciar, ya también habrá reemplazo. Una novedad mundial, sí, contra piejos cilindros, efectos instantáneos, zona libre, la única loción para chicos con farmacapil, que actúa física y no químicamente, no atacando los piejos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no arde, no daño el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Ahora también encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. Enseguida les voy a seguir contando primicias del cantando. Se vienen reemplazos, reemplazos en la pista, reemplazos en el jurado, nuevos ritmos para más adelante. Ahora voy a contar un poquito. Pero antes, Edy Makeup trae la nueva tendencia que supera tus expectativas. Brilla con Radiant Glow de Edy Makeup. Radiant Glow es cipola orgénica y waterproof. Utilizará en rostros, gote, hombros y piernas. Conseguila a un precio increíble en farmacias y perfumerías de todo el país, Uruguay y Paraguay. Sí, obviamente hay novedades en el caso Maradona y también tenemos novedades en el caso Canigia versus Nannis. El otro día habló Claudio Paul Canigia acá en el programa. ¿Y se acuerdan esa amiga que una vez sacamos desde Suiza? Ah, sí. La amiga de Mariana Nannis. Bueno, nos mandó algo bastante fuerte que lo vamos a ver dentro de un ratito. Ya venimos. Seguimos en Lamy. Estábamos hablando de Media Villa y Karina. Esta guerra que parece eterna. Están bien, se pelean, están mal de vuelta. Bueno, ahora parece que se pudre todo y Media Villa quiere renunciar. Ahora voy a hablar de los nuevos jurados que se vienen. Pero antes vamos a escuchar a Karina la princesita porque Maite la fue a buscar después de todo lo que habló con Oscar. Y dice esto Karina. Bueno, Karina, nos quedamos todos un poco sorprendidos. Lo pasamos hoy a la mañana a Tu Vivo que algún fan tuyo capturó y nos mandó. Donde se lo escuchó a Oscar muy enojado. De hecho, terminó todo a los gritos. Ayer sé que los productores después hablaron con él para ver si lo podían calmar. ¿Qué fue lo que pasó? Algunos también cuestionaban que estabas como grabando. Como que hoy algunas decían que viva Karina, vivísima, que empezó a grabar para quedar. Yo soy re viva, no lo voy a negar. Pero el vivo ese yo ya lo había empezado antes de todo ese griterío. Es más, yo soy muy viva, pero no soy mala leche. Entonces yo siempre hago vivos en los cortes. A pedido de la gente porque interactúo con la gente. A veces me dicen, hacete un vivo en el corte. Y los cortes son de 10 minutos y me aburro. Y la verdad es que hago vivos y no es la primera vez. Y ese día hice uno en el primer corte y en el segundo también hice otro. Y yo siempre me fijo que no estén cuchicheando al lado. Si veo que están todos hablando, me alejo y digo, me voy porque mis compañeros hablan mal de todo. Chiste. Pero siempre cuido esas cosas. Y esa vez yo estaba haciendo un vivo y vi que Nacha estaba en la suya, Moria no estaba. Y Oscar estaba a 5 metros haciendo una nota y no estaba al lado mío. De repente, no sé qué lío se armó, escucho que le dice, te voy a cagar las trompadas al notero, no sé qué. Y viene, se da toda la vuelta, cruza la pista y se sienta. Y yo ya estaba haciendo el vivo. Entonces empecé a hacer caras para avisar que estaba haciendo un vivo. Pero vi que una cámara lo estaba filmando también. Para otro programa digo, no estoy filmando algo que es privado. Y aparte yo empecé a decir, estoy haciendo un vivo como para avisar. Y la ligué yo que dijo, qué me importa, esta no entiende nada porque no sabe nada, no sé qué. ¿Por qué yo tendría que apagarlo? Una cosa es ser vivo, otra cosa es ser boluda. O sea, yo no lo voy a pagar para cubrir lo que él está haciendo. Y tampoco lo hice como viéndolo y queriéndolo grabar por esa razón. Yo lo estaba haciendo. Después, a mí que no me adjudiquen ninguna pelotudez, porque yo soy viva pero no soy mala leche. Si yo fuera una persona insegura, tendría que estar constantemente diciéndole al resto todos mis logros, todos mis éxitos y todos mis años. La verdad es que yo no lo necesito. Me parece que tiene que ver con la seguridad de cada uno. Yo no necesito ni descalificar a otro, ni tampoco contar las cosas que logré para que entiendan por qué estoy ahí sentada. Que chicaneó también con lo de la comedia musical. Dijo, si Karina tanto le gusta, sabe, comedia musical. Yo hice Aladín, como... No, ni se dice comedia musical. El día que vi algo que tenía que ver con los musicales, dije, la verdad que me voy a limitar a decir si me gustó o si no, porque no sé. Prefiero dejarla a Nacha y a Moria. Y entiendo por lo que me contaron que él se sintió ofendido por eso, pero yo... Que no lo incluiste. Sinceramente no sabía y dije, che, perdón por mi ignorancia. La verdad que no sabía que él hizo... No sé, todo el mundo sabía que él era grosso en los musicales. La verdad que no sabía. Como productor, entiendo que hizo la música o debe haber sido como productor de Aladín. No lo sabía. Pongamos las cosas por su nombre y veamos que desde el día uno él entró y está constantemente pinchando que mi devolución no es la correcta, que yo soy muy detallista porque este programa es una mierda y este programa no es La Voz, y este programa no es American no sé cuánto. Entonces no hay que dar buenas devoluciones, que todos cantan para el otro. No sé, yo lo hago con el total de los respetos y también estoy aprendiendo. Me parece que hay que ser más caludo con la gente que está comenzando porque todos tuvieron su primer año, su primera vez. Y yo qué sé, me podré equivocar, pero yo lo que estoy haciendo es hablar con respeto. Estoy tratando de ser lo más justa posible, de no hacer... Últimamente cada devolución que vos terminás, Oscar dice como... Bueno, no estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera o... Bueno, no voy a entrar en tanto detalle porque no tiene sentido. ¿Vos lo notás a eso? ¿Vos lo notás? Bueno, yo convivo con eso todos los días y sin embargo estoy siempre con una sonrisa. No quiero entrar en nada personal, no me interesa. Sí, no me siento cómoda con que me estén constantemente descalificando de esa manera. Ni tampoco con la falta de respeto ni con la violencia porque yo ya vengo criada así y llevo un momento de mi vida donde yo a eso le escapo, ¿viste? Entonces a mí no me gusta, no me siento cómoda y hoy es el primer programa que la pasé mal. No me sale ni sonreír ya porque no está bueno. Cuando hay grito, cuando hay cosita de te voy a caer trompada, esta no sabe nada porque no sé qué, paremos la moto un poco. Porque una cosa es el show y otra la cosa... ¿Por qué la cámara no se te acercó a decirte, che, para, por ahí me fui? No, no, está ofendido, claramente. Pero yo no hice nada. Entonces a mí, mientras haya respeto o quieren hacer shows, todo, todo bien. Pero a mí, cuando ya me amarga y me... ¿Está ofendido él? Sí, claramente está ofendido porque piensa que yo... Porque yo, por él vivo. Estaría bueno que todos se hagan cargo de lo que hacen y no de lo que hace el otro. Yo no le falte de respeto a nadie, no estoy nada. No, no quiero... Quiero estar tranquila acá, ¿viste? Quiero estar tranquila porque a mí esas cosas me ponen mal. A mí esas cosas me ponen mal. La falta de respeto así, el levantar, ¿viste? Esas cosas, no me siento cómoda. Hoy no la pasé bien acá. Bueno, ninguno de los dos la está pasando bien por lo que dicen. Y la verdad yo los escucho a los dos y los dos dicen cosas que son ciertas. Lo que pasa es que las dos chocan. Las dos verdades de cada uno chocan. De eso se trata vivir, aprender a... Hay cosas que dice Oscar que tenía razón y otras que dice Karina que también tiene razón. Pero de eso se trata poder compartir un espacio de trabajo, la vida misma. Digo, no vas a llevarte bien con todos tus compañeros, no vas a coincidir con todos tus compañeros. Tenés que tratar de tener empatía con el otro. Y en lo que no coincido con Karina, más allá de que uno puede jugar, si Mediabilla está en el lugar que él cree que tiene que estar. Porque si realmente, digamos, minimiza el concurso sintiendo que es algo menor, que ahí la gente no está cantando bien y demás. Bueno, es un tema de Mediabilla que tendrá que evaluar él con su analista o con su esposa si lo quiere ayudar a ver si ese es el lugar en el que él tiene que estar. Ahora, que ella mezcle todo y que hable de la violencia. Pero ese es el juego que hace Nacha y Mediabilla. Yo viví violencia cuando era chica. ¿Es necesario decir eso en la nota? Claro, cuando va eso deja de ser divertido y un show. Pero evidentemente le influye. No, pero se pone en posición de víctima, lo deja él como un violento. Y es lo que dice ella, no tenés que estar todo el tiempo buscando la violencia en el otro. Somos hombres y mujeres. Pero usted piensa que lo hace a Drede, que busca dejarlo en el lugar del violento a Mediabilla. Sí, porque ella lo dijo a Oscar también en la nota. Ella es la justiciera, le contesta a todo el mundo, se defiende de todo lo que le han dicho, siempre se sintió discriminada y me parece que lo hace muy bien. Pero hay un punto donde se le va la mano y se va al otro lado. Desde el lugar de justiciera ella tampoco acepta sus errores y mezcla todo. A un Jaime de ella seguramente le han pasado cosas en la infancia, en la adolescencia. No lo digo por Karina puntualmente, pero este medio está lleno de gente que se victimiza todo el tiempo por cualquier cosa. Bueno, porque es la fórmula perfecta, es la fórmula que gana. Lo ponés en un lugar feo, Oscar. Porque es como los seres humanos, somos buenos y somos malos. Obvio. Depende del historio. Y todos somos todos. Exactamente, nadie es tan bueno, tan, tan, tan bueno, y nadie es tan malo, malo, malo. Y ahí hay como una cosa... A mí me extraña que se aburran los cortes. Con 10 minutos todas las cosas... Ella dijo, me aburran los cortes, 10 minutos. Eso es porque no tiene relación con sus compañeros. En general algo como espectadora que tiene que ver con esto, con las personas, los jurados, que tienen que ver su programa, que deberían bancar o tienen que tener una mirada positiva sobre el programa. A veces con ciertos tipos de comentarios, a mí particularmente, no me gustan. Cuando son despectivos. Minimizar. Como cuál, Flor Decís. Y eso, lo de este programa no es esto, o cantan mal, o esta música no me gusta. O esto me aburre, ¿no? Lo que hacen Nacha y Oscar es verdad. Ese tipo de cosas, vos decís, qué sé yo, estamos acá poniendo la mano. Andá a decirle, tu canción es una porquería, se vuelve loco. Yo creo que ahí, ahí los que, ahí si hay alguien que sabe lo que pasa, es el Chato y Hoppe. Chato y Hoppe saben así, los conocen a todos. Entonces que no hablen, porque acá las que somos tan buenas, buenas, ellos saben que no son tan buenas, buenas. Y los balónos no los saben. Bueno, yo el otro día hice una lista acá de algunas situaciones. Y vinieron todos a reclamarme. Maite fue testigo. Varios se enojaron. Carly, Claribel, Miguel Ángel Rodríguez. Todos, básicamente. ¿Para qué van a un reality si no se bancan la devolución? La única que no me reclamó fue Charlotte. Bueno, porque es la chica reality. Pero ¿para qué van a un reality si no saben convivir con la crítica en Twitter y la opinión del panelista? Quédense en casa, señora. Porque justamente con la pandemia no tenían dónde caerse muerto, pero después le dan con un caño al lugar que les está dando trabajo. Eso, lo que pasa con el jurado va para los participantes que se creen top y casi siempre son actores. Casi siempre. Fue histórico en el bailando también. Ay, yo no voy a ir a este programa. Y ese es el que le dio laburo. Y antes de eso, ¿qué estaban haciendo? Nada. Pero casi siempre pasa con los actores. Y el jurado le da fiat a todos. Y de Oscar, me parece que también Karina debería reconocer que Oscar Media Villa es un hombre muy reconocido como productor. Yo estoy podría en todas las notas, cuenta los discos que hizo. Ya está. ¿Ya está burro? Me dejá de terminar. Si no me dejá terminar, Maite, no nos vamos a poder entender como compañeras. No, el tema que lo que quiero decir es... Ya hace años que tendrían que entender porque hace años que están acá. Sí, Andrés. Oscarcito y Karinica. No se entienden. Pero si no me dice Gede, yo no lo entiendo ese idioma. ¿Qué es Gede, Ángel? No sé qué es Gede. Dale, Ángel. ¿Qué es? Mesada. Dense, Andrea, pesada. Es joven, es como Lolita, yo la entiendo. Es Karinita y Oscarcito. Bueno, tiene un par más. Ting. No, pero es chiquita, me aloquesa, es una teneisa. Pero que hable... La Angelita Ting. Ay, bueno, que hoy vaya a Oscar y le diga, ¿sabés qué es Gede? ¿Pero qué decís, Andrea? Yo no le falso nada. Decíle, andá hoy a buscarlo, andá. Es Gede. Es Gede, es Ogede. No, digo que Karina, así como ella se sintió discriminada mucho tiempo por el tema de la cumbia, con lo cual yo le doy la razón, porque no es un género menor. Ella debería reconocer el productor, qué clase de productor es Oscar Mediavilla, no puede desconocerlo. A ver, el mundo de la música tampoco es tan amplio en la Argentina, digamos, todos los productores se conocen. Pero no, el jurado se sienta ahí. Además, Oscar le quiso producir a ella. Andrea, se sienta el jurado ahí, vienen 200 ritmos, como pasan el bailando. Un día es clásico, un día es folclore, un día es cumbia, un día es cuarteto, un día es ritmo libre. Está bien, pero yo digo... Y tenés que evaluar todo lo que te viene. El problemita entre los dos. Eso es lo que yo le critico al jurado cuando digo que están insoportables. Tan difícil es entender qué es el carnaval carioca, que son temas divertidos, alegres, de fiesta. No, eso es ya, porque están en los intelectuales. Pero digo, tanto plurito para evaluar. No, no, eso está clarísimo. Los clubes parecían que eran una porquería, es una de las bandas históricas del rock nacional. Igual Andrea, ¿sabés que esto es desde el día que él le puso un 10 a Nati Cochufo y ella un 1 o un 0? Ese día ella... Antiquísima. Ella es la vengadora, ahora no va a pagar. Bueno, ahora... Le va a corregir todo, lo va a grabar en los vivos. Karina pone un 6, Oscar pone un 9. Sí, sí. Karina pone un 10 y Oscar pone un 6. Que vuelvan a la Laura Novoa y a ver cómo califican. No, que no vuelvan a la Laura, que no vuelvan a la Laura. Dejadme en paz. ¿Para qué querés a Laura Novoa otra vez? No, no se ajede, tiene razón. Bueno, miren cómo se puso Oscar cuando lo fue a buscar el cronista de Hay que Ver. Este es un fragmento nada más. Antes de hablar de Flavio Mendoza y las grandes producciones como Siddhartha, mejor cerrar el traste. No, me insistió una hora y media. ¿Por qué él hizo Siddhartha? ¿Por qué él hizo Siddhartha? Le dije, ¿qué carajo me importa? La insistencia es de él, no mía. Pero Karina hizo Siddhartha. Oh, esa sí que es una obra... Esa sí que es una obra que... Hay un artículo después de Siddhartha. Respondétela vos, respondétela vos la pregunta. A mí la gente no me importa lo que diga, la gente nos da de comer a nosotros, ¿viste? Entonces la gente... A mí al público yo no me gusta subestimarlo, no me gusta decir que son unos pelotudos. Como la gente te da de comer, hay que ponerle 10 a todo. Toda la gente... Pero no, por la gente por el público, dice que ella hay que tener humildad, hay que tener 10. Y desafinaste la segunda estrofa. Dijo que hay que tener... Soy estudios de esa final, cambiarla. Dijo que hay que tener agradecimiento con el público. Por favor, también. Bueno. La verdad, Oscar... Están haciendo cosas. No, inventé. Dije, que le dije, que le dije, que no dije nada. Para Karina ni mira, ¿no? Impoluta. ¿Qué tiene que mirar? ¿Qué tiene que mirar? Karina. Yo me pregunté por Siddhartha y vos dijiste, yo no sé qué es Siddhartha. ¿Fue así o no fue así? No la vi, Siddhartha. ¿Cómo que si nunca vi la de Siddhartha? ¿Cómo puedo opinar de que me... ¿Viste Siddhartha? No, no la vi. ¿Por qué voy a opinar de Siddhartha? Si es buena, si es mala, si no está. Porque le das maneja a ella, para que ella diga... No dije nada. Pero vos le dijiste que Karina no te contempló como en las comedias musicales que hiciste Peter Pan y todo eso me dijiste en la nota, ¿no? No tiene obligación de saberlo, sí es nueva. Está bien que no lo sepa, está todo bien. ¿Cómo nueva? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Tiene obligación de saberlo? ¿Qué nueva? Está bien que no lo sepa, está todo bien. ¿Cómo lo vas a ver? Soy nueva, David. Que la gente escuche y yo digo, perdón por no ser tan grosa, soy nueva, perdón. ¿Cómo nueva? Pará, ¿nueva en qué estás? ¿No lo sabes? Porque es nueva. Nos fuimos de gira a Brasil, las dos comedias musicales ganamos todos los premios que hubo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Le mando la carta? ¿Le mando la carta? ¿Le mando el telegrama a la casa? ¿Qué me importa si se sabe no sabe? ¿Por mí soy groso? Sí, soy groso. Muy groso. 45 años que soy groso. Bueno, lo que hicieron. Mucho ego también. 45 años que soy groso. ¿Del año 1 fue groso? Ya sabemos. O sea, fuera de chiste. Pero Oscar todo el tiempo tira lo de los discos. Obvio que es uno de los productores número 1. Más importante del país, sin duda. Sí, es cariñoso. Y lo que dice de la comedia musical también. Hizo Aladín, Peter Pan, bueno, exitosísimas. Lo que pasa es que se enroja. Y de calidad. A mí me llama la atención porque él tiene un montón de realidad. Por eso no entiendo cómo entra así en esta locura. Se engancha de una manera. Es que hay mucho ego también acá. Karina tira una así y pica, pero... Yo creo que en parte tiene que verlo lo que dice Mariana. Sí. Que Oscar se siente limitado para contestarle. Sí, como lo venía. Primero de igual, igual por años de trayectorias. Y después en esta cosa de hombre y mujer. Porque Oscar estuvo en todos los jurados del Cantando, en varios de otros canales también. Y nunca lo vi tan loco así. La primera y única vez que fue un poco picante, que fue al principio. Y es buen tipo y es súper divertido. Sí, es muy divertido. Él en un momento peleó picante con Karina. Y siempre sentí que fue respetuoso. O sea, porque el único exabrupto, podemos decir, de Oscar este año, por lo menos desde mi punto de vista, fue cuando pasó lo que pasó con Alex, que pasa ahí desapercibido porque son dos varones. Que fue lo único que... Mirá que yo pasé por curados con figuras número uno y ahí adentro trabajé con todas. Flor también conoce a muchas. De Gerardo, desde el principio, hasta acá, hasta donde estamos. Y nunca vi nada así. No, aparte de verdad... Salvo en la época... La guerra de Degos. Sí, Degos. Hubo guerras fuertes como la de Pachano y Alfano. Se metió en este... No era Degos. Lo que lo enoja más es que él no puede salir. No encuentra la forma porque es lo que dijo. Cualquier cosa que le tira, él se prende. Lo van a tratar de violento. Él pica todo. Él pica, él se prende. Y es el único hombre del curado. No puede salir. No puede salir y no puede contestar. Lo que dice Mariana es verdad porque después lo ves fuera de cámara y en maquillaje. Ese mismo día, porque yo estaba en la grabación, porque fui al vivo, estaba desquiciado y estaba deshogándose como se... O sea, como él siente de verdad, como lo diría si no tuviera una cámara o si... Es que habla igual, porque ahí te se enoja igual en la nota. No, de verdad, te lo digo. En la nota o fuera de cámara o en los cortes se enoja así, porque como me puedo desahogar, ¿entendés? Sin que nadie me juzgue. Eso para mí es tal cual. Sí, sí, yo no tengo dudas que pasa por ahí porque él le mostró un cambio muy visible, digamos, en estas discusiones que tenía con Karina. Al principio fue picante, se mandó, bien, desde el respeto creo yo, pero cuando ella se coloca en un lugar de víctima... Ahora, en esta discusión que era los gritos y que Karina filmaba sabiendo lo que estaba pasando... Sí, además en un momento lo enfocó a él. Porque lo podés cortar, si querés, lo podés cortar. A ver, estás haciendo... Pero digo, faltan partes de esta discusión que yo la vi ahí en el piso. Oscar se enojó tanto con Karina que se la terminó agarrando con el lotero de Hay que ver, diciéndole te voy a cagar a trompadas. Esa parte no salió en Hay que ver, para cuidarlo un poco a Oscar. Después a la salida le dijo a Bobo también, no te doy más nota, te voy a cagar a trompadas de vuelta. Estaba tan caliente que se la agarraba con el lotero, con el que se lleva bien y no con Karina. Sí, es que igual ya venía medio enojado, porque te acuerdas que a nosotros hubo un tiempo que no nos dio notas porque dice que termina entrando en esa como que... Porque ustedes vienen y me preguntan... Claro, pero yo le decía a Oscar, ustedes se chicanean todo el tiempo al aire. Él va a dar su devolución y dice, bueno, para mí no importa que te hayas olvidado la letra. O bueno, no voy a ser tan detallista. Si vos tirás indirectas todo el tiempo... Es como Nacha, si vos me querés hacer pelear, no sé con quién yo, no querés hacer pelear con nadie, vos te peleás sola con todo el mundo. El jurado, otra cosa que planteó, el jurado no está convocado para coincidir. Justamente se buscan cuatro o cinco para que realmente las devoluciones sean completamente distintas, para que generen algo completamente distinto cada uno de ellos. Entonces, ¿en qué momento van a coincidir? El año pasó, las tres son curados. No está perfecto que uno ponga un seis y el otro ponga un nueve. Totalmente. O sea, si así lo ven. Para eso es tan... Si es genuino, ¿no? Porque uno pone una cosa y el otro pone la otra. Bueno, pero Amoria también... Y tampoco coincide cuando lo hacen personal. Amoria dice lo opuesto que Nacha. O sea, que ninguna de las dos centra... Pero eso pasó toda la vida. A ver, yo a veces elogiaba a Boa. A partir de... Venía Flor y yo la elogiaba. No sé, me encantó a Boa y vida. Un día pasó. Diez. Y Pampita atrás decía, no, yo no coincido nada con lo que acabo de escuchar, pero no iba por la nota todo el tiempo. A veces no coincidís. No iba por tu criterio tampoco. Son gustos. Desde el día. Porque ellos se están matando entre ellos sin respetar el tema de la trayectoria. Sea poca, corta, mucha... Me parece que tiene que ver con eso. Porque tampoco... Pero a veces le ponen diez a cada cosa. Para mí fue... Por supuesto, ya lo hemos visto con Laura Novoa. Pero el otro día Karina lo corrigió al aire. Le dijo no, pero a él le gustó algo. Dijo que le gustó. No sé qué dijo. Él dijo no, pero desafinó y le empezó a marcar. Y tampoco da que al aire ella le marque todo eso. Para mí se pudrió el día... Yo ahí me enojo también. Si no, que se la va. El día que salvaron y Moria dijo a Flop... Lo de Flop y Tesoro. Y Moria dijo, bueno, se juega el cariño. Y ahí Karina se calentó y saltó. Para mí ese día se terminó de pudrir todo entre el jurado. Bueno, que Moria lo refletó en la última eliminación. Dijo, ahora lo voy a salvar yo. Moria es la más riva de ahí. No se engancha con nada. Moria se mata a la riza. Es la pasa también. Odea a una y no lo demuestra. Con ese muñeco maldito que tiene. Es que cada vez que se matan se ríe. Se la veía ahí de fondo. Y lo del vivo. Acá podemos estar haciendo un vivo en el corte y se arma quilombo. Lo apago. Yo el otro día, cuando Alfano la agredió a esta, estaba grabando y apagué porque me asusté. O vas y lo enfocás de una, así como tiene que ser. No, y me la vanco. Ella lo enfocó y siguió todo el tiempo. Ay, los fans me piden, mancátela ahora. Querías estar grabando. Bueno, sacaste un buen ejemplo. El día de Graciela que se peleó con Cintia acá en la silla maldita. Yo me asusté. Lo cortaste. Me asusté. Dejaste de grabar. Y no era un vivo, era un video. Y no pasaba. No, y además ella dice, había otros noteros y otros canales que lo graban. Pero Karina, vos sabés que cuando te graban después se edita, te cuidan, no ponen lo peor. O sea, y si vos llamás a alguien que yo he llamado, reconozco, no pases la nota que te di ayer porque voy presa. Porque me arrepentí. O sea, eso también te cuidan. En cambio un vivo, ya está. No tiene retorno. Acá mismo avisamos. Che, estoy haciendo un vivo. Y a Karina le ha pasado. Karina también se queja cuando pasan cosas ahí. Sí, yo no vi que nadie le haga algo así cuando ella se larga a llorar. No, por eso. Sí, nosotros pasamos todas las imágenes de Karina llorando, de Jope hablándole. Está bien, pero nosotros estamos cubriendo. Pero una pasamos. Pero no le hizo un vivo caro. No, pero digo, nosotros estamos cubriendo. Recién me ponían en las redes también el ejemplo el día... ¿Sabés cómo llama y grita en los cortes? Disculpame, Janina. El día que grabamos a la bomba. Dice, Maite, ¿qué dices si grabó a la bomba? Sí, en el patio, donde estamos todos cubriendo lo que pasa. No es que Maite es compañera de la bomba. Claro. O acá lo mismo, digo. Nosotros grabamos a Karina llorando en un corte porque era algo que estaba pasando. Pero, ¿qué pasaba si Karina lloraba en el corte? Mientras hablaba con Jope y Mediavilla se ponía a hacer un vivo. Claro, claro. Sí, puede ser. No, tremendo. Hay cosas que no van... Pero eso no se respetan entre ellos, me parece. Obvio. No, se odia que no se respetan. No, se odia que no se respetan entre ellos. No, se odia. Nunca yo escuché en el bailando que, está bien, pueden no coincidir, pero no descalificar de una manera tal. Es medio una traición. Es lo mismo que Pampita o, no sé, en su momento la audita te hubiera dicho, che, vos que te metés aquí y no sabés nada de baile. Cuando fue la guerra con Solita, que se mataban, ¿se acuerdan? Solita en Hachemoria. Bueno, ella sí. Sí, la de Luis tiene que hacer cargo. Porque es lo mismo que acá, que puede pasar algo, una angustia. Bueno, pero ve, ella es viva. Ella está llorando porque la llamaron por un quilombo familiar y yo me pongo... ¿Cuántas veces pasó? Claro. Mil veces y acá nadie grabe nada. Acá hubo una panelista que el marido le mandó una carta de documento con un bozal de lugar, se encerró en el baño a llorar y nadie dijo nada nunca. Nada, ni la grabamos ni nada. Tendríamos que haberla grabado. Sí, la foto de esa panelista que de buena nunca subí. Más mala. Más mala que las arañas. Más mala. Bastante la cuidamos. ¿A quién perdonará? Y bastante ingrata también. Ella no nos perdonó nunca a nosotros. Así pasó y bueno, no pudo soltar. Esperaste. Siempre pasan estas situaciones en el trabajo. En todos los teatros, ¿no? Lo estamos haciendo vivos. Sí, pero igual me parece que lo de este año superó absolutamente todo. Sí, también están los nervios acumulados de todo el año, ¿no? De la pandemia. Y después, Oscar, encima, cuando se enrosca en las discusiones, se termina contradiciendo. Porque recién, en hay que ver, escuché que decía que ni vio Siddhartha y a mí en la nota me dijo que fue a verla con Patricia Siddhartha porque Flavio la había convocado a Patricia en realidad antes, que Patricia al final no fue, pero la fueron a ver de buena onda. O sea, la vio Siddhartha. Uy, ahora ya se armó otra. Primero la convocaron. No es de mala, pero... Flavio después dijo que no era para el papel de Karina, sino para el papel de Mirta Walsh. Porque ahora se arma otra, ¿eh? Hay que ver qué dice Flavio. Pará, quizás fue a Siddhartha y no se acuerda de Karina. Bueno, igual de Siddhartha y no se acuerda. ¿Cuántas veces te vas a ver un espectáculo y no te acuerdas? A ver, Mirabilla puede ir a ver Siddhartha y parecerle malísima y decirlo. ¿Cuál es el problema? Obvio, obvio. Está bien. Pero eso a qué viene, que no se acuerda que estaba Karina en el espectáculo, que no la vio, que le pasó desapercibida. Pero también puede ser, chicos, no aguante a nadie una crítica. Mirá, Siddhartha era fuerte para... Era... Sí, bueno. Sí. Sí, era difícil. Era difícil, sí. Era difícil. Era difícil lo que hacía Karina. Todos. No, a la hora. Todos, todos. Todos. La por disfrazada de Papá Noel. Era fuerte. Facu Masay cantando, Karina intentando bailar. Bueno, que se ofendan, qué me importa. ¿Y Karina estaba bien? No, no estaba bien en la obra. No, no estaba bien en ese momento, no. Cantaba bien porque es buena cantante para mí. Pero había una performance en una esfera que... Claro, no se sentía jamás. Muy fuerte, muy fuerte. Y la verdad es que pobre con todo el amor a Flavio, que sé que él hace productos espectaculares y que creo que ha hecho lo mejor. Estaba muy expuesta. Pero bueno, pero lo mejor de ella era lo peor para cualquiera. Y sí, era mío lo que hizo. Así como hoy podemos quizá después en el Bailando... Pasa que Kamala era un personaje fuerte. Kamala, que era el personaje que interpretaba... Decirlo vos que manejás la esfera, porque si no van a decir vos hablás. El libro... ¿Vos estabas en Siddhartha? ¿Qué? ¿Vos estabas en Siddhartha? No, 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 pero la historia de... ¿Y cómo sabe? ¿Sabés la historia de Siddhartha? Sí, 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 sí. Es un libro muy importante. No esperaba que... No me la subestimen, argentita. Chicos, no se vuelva. No la subestimo. Aparte me fui a ver los otros cinco años que meditaba, si no conozco Siddhartha, soy una buena... Contanos la historia de Siddhartha, nos interesa muchísimo. Es un... A ver, es un libro difícil de interpretar. Yo me acuerdo del río que tenía que atravesar. Ay, sí. Es como el camino hacia la luna. Lo leí cuando era chiquita. Casi me mato. Bueno, pero no importa. No es un... A ver, el personaje de Karina es un personaje fuerte porque es una prostituta, entonces tenías que tener mucha personalidad porque eran cuadros fuertes y muy hot. Entonces a Karina lo que le pasaba al principio era que esa barrera no la podía romper. Sí, ella dijo que la... Y de hecho cuando salió la obra la mataron. El día que yo la vi, la rompió. Después igual mejoró, ¿eh? Seguro que esa obra la hace hoy y la hace mucho mejor. En ese momento en que la hizo... ¿Cómo? Esperemos. Esperemos, pero yo creo que sí porque vemos otra Karina. No tan al principio. Fíjate la diferencia de ella cuando entró al Bailando, que ya había transitado todo Siddhartha y era otra Karina. Eso le sirvió. Obvio. Le sirvió para transitar el escenario porque claramente yo se lo dije. Una de las cosas que le dije que cuando yo la había visto en Siddhartha y después la vi en el debut del Bailando, que nada que ver. Nada que ver. ¿Qué te pareció lo que hizo en Siddhartha, Flor? Era distinta, se la veía como más insegura. Se la veía insegura. Se la veía insegura. En el Bailando también al principio. Se la veía esa timidez enorme que tenía que no la podía soltar. Era un personaje muy fuerte. Y después cambié y yo le dije, a mí me sorprendió porque eran dos personas. Yo la veía, la había visto en Siddhartha actuando y después la vi. Igual no es lo mismo hacer picante que actuar. Lengua tenemos todo. Igual era una guerra de complicaciones esa obra. Una guerra de complicaciones. No, es que tenía de todo. Es que tenía de todo. Sí, de todo. Hacía cante, subía a bailar, era prostituta. Cantar no es lo mismo que bailar y pisar el escenario. Salí mareado de esa obra. ¿Cómo no fui? No podía creerlo. No fui, como la película de Pampita. Son esas cosas que vas para matarte de rir. La de Pampita es que no me olvidas. ¿Cómo te acordás? Porque yo la voy a depender, amor. No la pude volver a ver. Yo también el día que fui lloré tanto que no sabía si era una locura, una parodia, una comedia. La ópera prima. Ahí está la esfera. Ahí está la esfera que tenía. La esfera, ¿ves? Además era una superproducción, no era con 2,5. No, era espectacular. No, no, la producción es una cosa increíble. Ay, Flavio se va a ofender. Bueno, ves, Cintia, que sabe de lo que es una performance de una esfera, porque has hecho miles. Digo, vos podés decir realmente, dar una evaluación de eso. A mí la producción me encantó, me encantó el pelo, me encanta todo eso, pero le faltaba pisada. Le faltaba parecer. Mirá, ahora de nuevo la pusieron como en La Mágica Navidad, que va a ser Flavio con Karina. Mira como la transportan a Karina. Ah, sí. Está también en una especie. ¿Va a ser esto también? No, pero está como en una especie de... Es lo que se estrenaba el miércoles. ¿El miércoles? ¿El miércoles? ¿El miércoles? ¿Ah, sí? Ah, sí, vamos todos, ¿no? Sí, vamos todos. Vamos. Ay, dale, vayamos, por Dios, pero juntos, porque nos van a matar con las nenas. Karina hace el espíritu navideño. Claro. Y Pichu de Papá Noel. ¿Es única presentación o va a haber otras? ¿Es la única, ese día única? A ver, ¿cuál es? No, 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 hasta el 25 de diciembre. Ah, ok. Y está Papá Noel. Sí, del 8 al 25. Ah, ok, voy a ir otro día. Estamos hablando como en el living de casa, me encanta. Sí, sí, está bien. Me estaba acordando que Flavio es el productor de Flor para el verano. Con razón. Estás cuidando la lengua. No, pero voy a decir. No, qué sé yo, ¿cuándo debutan ustedes? El 4 de enero. 4 de enero. Y Flavio va a ser... Vamos a hacer lunes, martes y miércoles en Carlos Paz y después se viene a hacer acá. Ah, bien. La otra obra. Ah, qué lindo. ¿Y va Karina? Ojo con lo que decís. No, Karina no va. No, 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 Karina no. No, Karina no la puede criticar. No, Karina no la puede criticar, tranquila. No, 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 Karina se queda... No, Karina no está trabajando con Flavio ahora. Solamente lo de Navidad. No, no, no. Es de Navidad. De lunes a miércoles se va con Flor y Gereto y después se queda con Georgina y Carmen acá. Y lo de Navidad va a estar del 8 al 25 en ese casino. Y creo que vuelve a Anima también. ¿Ah, sí? El circo, sí. Sí, sí, no saben si en Rosario o acá. Bueno, le mandamos un beso grande a Flavio. Hoy en el Cantando van a estar Carmen Barbieri. ¡Oh! ¡Oh, chico! Sí, sí, sí. Prepárense. Ángela Leiva con Brian. ¡Oh! Por suerte la pusieron en segundo, ¿no? Porque si no... También se queja. Cachete, que es otro problema para la noche de hoy. Ah, pobrecito, se lo recontraban con la mano. No se queja de nada. Y otro problema, Claribel Medina. Son cuatro problemas, tres problemas para esta noche y uno que lo va a hacer bien. Y se vienen dos jurados. Este viernes, este miércoles es la eliminación. Porque ahora todos los ritmos van más cortos porque son menos parejas. Miércoles, eliminación, se va una pareja más. El viernes no va a estar Nacha Guevara en el jurado y la va a estar reemplazando Fátima Flores. ¡Ay, me encanta! Fátima Flores va a ser el reemplazo de Nacha Guevara este viernes. Solo por este viernes. ¿Se va a disfrazar de Nacha? Quizás vaya como Nacha, quizás vaya como Fátima. Yo creo que va a ir como Fátima y va a ser todos los personajes. Todo lo que le pido. No, pero ella es tan buena y la otra tan mala que va a ser un cambio drástico. Van a querer todos cantar el viernes. Ojo, porque Fátima es brava. Es exigencia. Es reamorosa. Porque lo que tiene Fátima es que es gauchita. Lo que vos le pidas como conductor no te va a dar la contra. Ah, eso sí, pero tiene mucho oído y va a escuchar todo lo que canten los monstruos. Y la que viene después en el superduelo es Marcela Morelo. Va a ser la quinta jurada del superduelo. ¡Ay, me encanta! ¡Es un amor también! Se suma a los cuatro. Si ninguno renuncia, entra como quinta Marcela Morelo para desempatar si hay riesgo de empate. En este superduelo que se viene. Te escuché que dijiste si ninguno renuncia. ¿Vos tenés algún dato más? No, y por lo que escuché de Oscar Acá que quería renunciar. No, pensé que tenías un plus. Igual ya hay algunas cositas que escuché. Y si renuncia a Oscar, ¿se quedaría ella definitiva o están pensando en otra? Hay una lista de cuatro o cinco de reemplazos por si renuncia alguno. Sí, porque ella no se va a pelear con nadie. ¿Marcela? Sí. Esperemos que no. Otra pregunta que te hago, aprovechando que te tenemos acá tan cerquita. Hoy está simpático, ¿viste? Sí, aproveché. Hay que exprimirlo, hoy hay que exprimirlo. ¿El programa termina cuándo? Mi simpatía, Blu. ¿El programa terminaría cuándo? ¿Tienes fecha de cierre? Por ahora en enero, creo. Veo, veo que... Ah, ok, ok. No, faltan todavía. No, veo que es una pena. Digo, que alguien renuncie si faltaba poco para él. ¿El repechaje? ¿Cuándo es el repechaje? No está estipulado todavía. ¿Dijo repechaje? Yo me di vos con todo lo que dijiste. La verdad que en enero, que es un mes medio muerto, podrían... ¿Hacer un repechaje? ¿Por qué muerto? No sé, por decir algo. ¿Viste cuando me decís algo por qué sí? Me gustaría un repechaje. Pedilo, pedilo. Que venga Melina Lescano. Pedilo. Que vengas vos. Algunos no quiero que vuelvan, pero... Bueno. Karina va a estar en Ibiza, olvidate. Sobro, que vuelva Cintia, que vuelva... Gelinek, ¿no? Gelinek, que vuelva. Va a estar en Ibiza. Gelinek pidió volver. ¿En serio? Ah, vamos todavía acá. Y Alex también. Alex también. Alex también. Ah, pero no éramos varas. Debe ir a ver. Ay, bueno. Debe estar muerto hambre buscando todo. Qué lindo es lo de Pablito Ruiz. Ay, por Dios, esa peluca. ¿Qué se puso de chico? No, igual, chicos. Es lo bueno. ¿Quieren ver un poquito de Pablito Ruiz? Ay, por favor. Hay que ir por este lado. Oh, 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 oh. Está la luna azovándose y el cura habla por la TV. Te dijiste pásame a buscar. Y solo pienso en no verte más. Y yo te pido por favor. No me busques. Por sólo tener reproches. Y tengo un ticket para atrás duchar. Me dijeron que no hay nada igual, aquí todo lo podés Pásame más tinto, se vino la pachanga Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche no es larga Las chicas se dejan si el tinto se acabó No te olvido, por favor, no me busques Por solo tenerte La música me sienta bien, la arena caliente me quema los pies Y aquí todo está muy bien Pásame más tinto, se vino la pachanga Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche no es larga Las chicas se dejan si el tinto se acabó Pásame más tinto, se vino la pachanga Dale pelado, no pares nunca más Los chicos se quejan si la noche no es larga Las chicas se dejan si el tinto se acabó Chilotálie, 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 chilotálie saint Chilotálie, chilotálieם, chilotálie Morgen Bueno, fuerte esta nueva, fuerte de dinero Un mole, yo creo que tengo tantas ganas de fiesta que me gustó la canción que la canción no tiene que ver como rodríguez ya seguimos con esto pero en este programa se pueden armar muchas discusiones pero hay algo en lo que estamos de acuerdo el nuevo motor la one fusion trae la combinación justa entre resolución y desempeño sistema de cuatro cámaras con sensor principal de 48 megapíxeles para sacar las mejores fotos pantalla mac vision hd de 6 pulgadas y media para que disfrutes tus fotos y vídeos al máximo y por si fuera poco todo esto más de dos días de batería con una sola carga conoce el nuevo motorola one fusion en motorola.com corte seguimos en la nuevo bgh silent air full inverter ahorra más que energía mira él es un loco del aire acondicionado no deje que vuelva locos a todos el nuevo bgh full inverter es el único con smart hay que detecta a las personas en el ambiente para mantener el clima ideal y ahorra hasta 50 por ciento de energía bueno días atrás hablamos en este programa de claudio paul canigia y su enojo con mariana nanis me confirmó personalmente él que pide una pericia psiquiátrica que todas las denuncias que hizo mariana son absolutamente mentira mariana vio el programa desde miami porque está allá y mandó a su amiga soraya a dar su versión no quiere directamente mariana hablar por ahora pero si la mandó a su amiga soraya que acá la habíamos entrevistado hace un tiempo van a escuchar primero la defensa y va a salir al aire no la pudimos sacar al aire después se enojó primero vamos a la defensa y mariana muy muy nannis todo es muy nannis lo que van a ver a partir de ahora es todo muy nannis en esta primera parte soraya defiende a su amiga mariana habla soraya de aquí de suiza bueno mira esta vez si me dijo mariana que hablara porque ya tampoco va a hablar como su ex marido tampoco va a hablar entonces ella escuchó el programa con macarena ayer desde miami tu programa lo que él había las declaraciones que él hizo él o la novia que tiene no sé quién era y te puedo asegurar que ella se enteró de que él se quería separar al principio no por los hijos y por gente que trabajaban el faena que él estaba viviendo cuando todavía estaban casados viviendo bastante tiempo con esta señorita en el faena que él ningún momento la llamó y dijo me quiero separar o y aparte ya no está con ninguna bronca bueno la bronca que tiene que son 31 años de matrimonio y que el dinero que el señor hizo ese señor canigia no lo hizo estando soltando soltero lo hizo en bien matrimonial que quiere decir cuando estaban casados ok porque él entró al casamiento con un sueldito en rival play porque en verona duró poco no como también en roma pero eso fue después entonces ella pide no le pide todo le pide lo que le corresponde solamente eso y te digo más el señor marlene que yo no lo conozco ella me habló anoche de un señor que se llama marlene que es muy conocido en argentina que le había ofrecido un trabajo en el creo que en el 92 o en el 93 con buen dinero no si no pueden hablar con marlene también y es él le negó él no quiso que trabaje mariana él quiere quería que su mujer estuviera en su casa con sus hijos porque el dinero lo hizo matrimonialmente él empezó con un departamento river un sueldito y un autito entonces ella no ella no tiene ni bronca ni nada ella no tiene bronca que esté con esta señorita bueno ella vuelvo a repetirte lo que está con bronca es que él le niega que hizo todo esto le dio un apartamentito cuando él tiene cuatro pero eso yo no me voy a meter que se meta el abogado a hablar por eso tiene un abogado mariana y muy buen abogado tiene gracias a dios así que que le quiere hacer juicio por porque dice que está mal mariana mariana le hizo mal él a mí no me entregó la misma amiga que yo conocí porque mariana no era así él la volvió loca y le pido disculpas a todas las panelistas porque primero no se escuchaba bien yo no tengo experiencia en su ni hablar por televisión ni bueno por audio sí pero no de hablar de estas cosas así que bueno lo hago por mi amiga porque ya no va a dar declaraciones como él y a mí me parece que parecen dos chicos de cinco años y que bueno lo arreglarán todo en la corte como dicen en los tribunales y decile cuando te llame otra vez que se venga de méxico y que enfrente la situación no con mariana ni en la televisión que lo enfrente en un sí era ahora que vea un juez y se no aparece está en méxico ok o no sé dónde está ok pero no está en la argentina no enfrenta con un juez que venga que venga que le haga las pericias que le haga las pericias que le conviene a mariana que le haga las pericias ok y a él también que le haga una pericia también mariana va a hablar en la corte como dice el señor canigia lo mismo que te dijo el señor canigia que tiene que hacer y venir de méxico rápido y dejarse de joder y repartir lo que tiene que repartir y cada uno por su lado bueno esta soraya que los que ven el programa ya la conocieron acá salió en vivo un día que tuvimos una charla media media desprolija medio tensa hasta ahí venía todo bien me explicaba esto es lo que piensa mariana nani por eso y me pidió que pase este audio al aire ahora como no lo pudimos pasar el otro día no me acuerdo por qué tema estábamos con nuestro tema se me enojó si antes del enojo estábamos divino una charla maravillosa y me mandó estos vídeos miren para mostrarme su vida la de soraya no la de nani es la de soraya o sea que está chapa como mariana escucha escucha fritos 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 bueno besitos ángel guten morgen que pases una linda mañana chau ángel desde casa ay por dios besitos grandes para todos besitos chao chao se vino el frío ya voy para adentro chao 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 para todos mis amigos argentinos desde mi casa de surich sueltsalán ok besitos grandes ya vino el invierno chao chao para todos mis amigos de argentina estados unidos desde casa besitos los saludos desde acá soraya se llama es la amiga de nani tenés que creer de millonaria suizzerland surich ok ok yo no le pedí vídeos pero bueno ella me mandaba su casa hasta acá veníamos con un diálogo bastante amable copada copada divina estaba a punto de decirte cuando vengas a suiza a pasar por casa ya me lo dijo me imaginé me lo dijo la otra vez que hablamos me invitó con la vacaciones que te muestra el volante quiere dejar en cargo que tiene un mercedes como buena rica en mi casa en europa todos tiene mercedes ya sé pero bueno ella me lo quería mostrar no sé para qué porque no se lo pedí de hecho esta mujer apareció en mi whatsapp un día porque mariana le dio claro en mi teléfono y me empezó a contar cosas para que yo haga como no sé como de vocero de mariana es tan genial y hace esas historias cuando vos sos viva da la cara salís en el programa y hablas no mandas a tu amiga bueno hasta acá venía todo bárbaro hasta acá venía todo bárbaro pero en un momento la señora soraya se puso un poco intensa muy lindo el auto muy lindo el frío el chat original soraya se puso mira negrito estos son los vídeos que estaban viendo recién y después se puso ven como verán no escuché todos los audios porque me pasó me empezó a mandar como una 9 mil 500 audios le clavaste el visto bueno yo tenía que hacer como 5 programas la semana pasada y no tuve tiempo de escuchar todo escuché bastante miren miren todo lo que mandó 7 años que vive con esta la próxima dale play y cortalo y le queda como escuchado y acá se pudre todo cuando le digo me mandaste 200 audios iguales le digo porque eran todos iguales cuando quiere hablar mariana bienvenida no hay problema pero eran todos iguales porque empezaba no sé hola ángel hola ángel cómo estás buen día para ti hola ángel cómo estás te iba poniendo mal nunca me saludaron tanto en la vida 200 hola ángel a ver los inéditos son iguales te hablo acá de suiz porque me quiero aclarar que está en suiz hola ángel va cambiando el tono hola hola así me tuvo con 200 audios yo estaba haciendo la producción de la estaba en la radio 225 cantando grabado todo esto me pasaba la semana pasada y cuando le puse me estás mandando 200 iguales aflojemos que hable mariana educado la verdad no la mandé a cagar de casualidad ahí se calentó era para mandarla se calentó me mandó el audio que vamos a escuchar estos últimos audios y después a lo nikon neumann me bloqueo no perdimos contacto pero no me puedo ir de vacaciones a suiza se me cagaron las vacaciones cuando vea esto te desbloquea y te putea toda la pantalla ahora que le damos un poco de pantalla bueno así se enojaba nuestra ex amiga solas así que yo eso que te mandé 200 audios no para nada mi amor aparte yo no soy periodista no me interesa la televisión porque la verdad que yo nunca me interesó ni cuando era jovencita vivía en argentina así que imagínate me va a interesar esta altura de mi vida y viviendo acá en suiza y que eso que te mandé 200 audios no y mariana va a hablar en la corte donde tiene que hablar ok frente a un juez y eso es lo que tendría que tomar el ejemplo el señor ese hablar delante de un juez él y la novia ok y presentarse y bueno y venir de méxico que está escapado está está fuera del país tiene que venir pronto para hablar con el juez eso es lo que tiene que hacer él y lo que tiene que hacer ella ok besitos y si quieres hablar con mariana vos tenés el teléfono de ella ok yo no soy mensajera verdad me arrepiento de haber hablado en tu programa sinceramente eso tiene que arreglar con el juez había que hablar con el juez no en tu programa tenía razón álex un besito y bueno hasta luego bueno me calentó bueno ok escucha quien te buscó vos la llamaste a ella para pedirla no yo no la conocía o sea que no le interesa la televisión porque vive en suiza para que nos dio ese skype dor nani le dio mi teléfono y a partir de ahí me empezó a decirle que si es millonaria se compra una lucecita y un mejor celular pero igual te digo una casa la casa esa y un brushing la mostró de afuera un bruno peluque la casa la mostró de afuera la hermana de maradona no es el mismo ambiente que vos decís que por ahí no vive ahí que pasó una casa que va a vivir ahí de la misma manera que te mostró el volante te hubiera mostrado la cocina bueno no sabemos que hace no a que se dedica es millonaria es loca es millonaria que va a ser millonaria no la viste vestida no tiene que dedicarse a nada herencia herencia bueno no todos los millonarios tienen buen gusto no todos los millonarios dicen que son millonarios chicos ningún millonario te dice soy millonario me informa la producción que estuvo investigando y escucho todos los obvios completos que está casada con el dueño de un laboratorio en suiza y sigue millonaria así que por ahí le vamos a pedir unas vacunas y como está el pedo se escribe a vos se pone en el anillo que se haga un fashion immersion hay otra amiga me gusta más enojada se llama a Adriana de Mariana que yo le estuve escribiendo porque se acuerdan que vino el año pasado y me dijo que no la dejaba hablar Mariana así que ahora le voy a decir ya que Soraya no nos habla que nos habla Adriana que nos habilite una amiga más corto amo el dominio que tiene sobre las amigas Mariana llaman Genebrito mandale videíto y además ella la tenemos acá en Argentina así que por ahí puede venir y no nos sale desde Switzerland en un Skype pero Mariana nos pide plata para hablar no, no nos pidió plata a esta altura del partido no quiere sabe que no tenemos claro sabe que no hay chance me hace triste la realidad me hace gracia que Mariana me hace gracia que dice que Mariana sale digamos o ella como vocera de Mariana sale a responder a este señor Paul Caniglia y a la novia que están en televisión todo el día no le conocemos ni la voz aparte no le conocemos ni la voz si hay alguien al que no le conocemos la voz ando a la vuelta en tu Mercedes a Caniglia 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 es de la pasa de viaje en la playa todo bronceado esplendio esa foto que ponen me hace mal a la vista este de lo lindo que es un tipo sigue siendo un tipo muy lindo a mi me gusta Caniglia pero no le conocemos ni la voz hay mas hay mas a mi me bloqueo pero la producción no Entonces sigue mandando y en este audio, en este audio cuenta por qué me mandó 200 mensajes, que ahí decía que no me había mandado 200 mensajes. Escucho. Mira, cariño, estos audios, no son audios, yo le con cariño se los mandé a Ángel Lebrito. Y él me dijo, me mandaste 200 audios, me dice, yo le mandé simplemente esto con cariño para que se vengan a Suiza, para que vean una base de quién soy yo. Número uno. Número dos, hoy yo escuché el programa, me lo mandaron, ¿no? En el WhatsApp. WhatsApp. Abrieron todos los audios del señor Canigia, primero diciendo que es un buen deportista. Acá, mi amor, yo vivo en la FIFA. Acá ni lo conocen prácticamente, ¿ok? Es un desastre. Cómo le gusta su vestir margen. Será bueno como el señor La Torre, cabotaje, mi amor. Cabotaje, mira. Ah, se metió con mi marido ahora. ¡Soraya! Cabotaje. Avísale a Diego. Pero lavaste la... ¿De mi marido dijo cabotaje? Sí. Pero lavaste la boca, querida, por favor, maleducada de miércoles, mejor comentarista deportivo. Está un buen jugador y es un crack. Con esa campera blanca de cuarta. Estaba laburando. Estaba laburando. Un desastre. De eso no importa. Pusieron todos, todos los audios del señor Debritt. ¿Por qué es la pastilla y el vodka a la mañana? Hay algún licor de suizo. Viste que a veces hay mucha gente que tiene ese hábito. A la mañana vodka y pastilla, que es un combo como... Agude, agude a gente que no la conoce, que no habló de ella. Es que no viví en Europa. No pudo. Abrió una señora, no me digo ahorita, porque no, no, para que distingas. Una mujer un poquito subida de peso que empezó a decir, me mandó un audio que esto... Mira, yo ya estoy podrida a este conventillo, yo salí en la tele, no me muero, yo salí con Omar Chariz, con Julio y le salí con Omar Chariz. ¡Salí con Omar Chariz! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! Julio y le salen, me vuelvo loca. Quiero volver a escuchar esto, Juan, que me... ¡Salí con Omar Chariz! ...abrieron una gordita que está ahí, abrió... ¡No! ¿Cómo gordita? ¿A mí me habla? No sé. ¿Qué sé yo? No sé. Que no nos conoce. Una mujer un poquito subida de peso que empezó a decir, me mandó un audio que esto... ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? Podrida a este conventillo, yo salí en la tele, no me muero, yo salí con Omar Chariz, con Julio y le... ¿Con quién? Cuando era jovencita, nunca quise salir en televisión, nunca, nunca. ¡Qué tuve! Se nota. Y menos a esta altura de mi vida, viviendo en Suiza... Y entonces... ¡Ay, basta, es que es Suiza! ¡Faja, Mariana! Yo estoy en otro punto, esto se lo hice por Mariana, Mariana está destruida, pero bueno, eso no es tu problema. Yo a Debrito me había caído muy bien, pero hoy con unas ínfulas que no sé qué, no sé si... ¿Ínfulas? Me llena la cabeza, una mano negra... Mano negra. Está psiquiátrica. Mariana también lo bloqueó... Es como la cheta de Nordelta, pero es la de Suiza, ¿no? No, no te vengaste. No, estos audios, ¿tabés por qué te los mandé? Porque estos audios son los que yo le mandé a él, más dos audios más, nada más. Ah, está loca como Mariana. Bueno, dura como 10 minutos más que no lo vamos a escuchar, ¿no? Pero ahí hay un poco de la explicación. ¿Te bloqueó Mariana también? No sé, a ver, vamos a buscarla, Mariana. Acabo de decirlo. Tuviste grandes pérdidas esta semana, Nicole, Mariana, Soraya. Hola, Valeria, ¿cómo andás? Aplaudan. Hola, Angelito. Hola, equipo. ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Val? ¿Cómo va? Muy bien. Acá estoy preparando el nuevo streaming a full. En el ensayo, todo junto, pero contenta porque, bueno, voy a estar este sábado que viene ya, wow, el 12 por Argentina Show Live presentándome. Así que lo interesante y lo bueno de esto, Ángel, es que tengo la suerte de que Protocolo Mediante pueda tener algunas pocas entradas presenciales, ¿viste? Que es tan difícil ahora poder actuar con la gente en vivo ahí, cara a cara. Así que es como un regreso. Ah, se van a matar por estar ahí tus fans. ¿Cómo? Se van a matar tus fans por estar ahí presencial. Claro. Y espero que nos acompañen. Las entradas son por House Ticket y la verdad que estoy muy contenta porque van a estar todos los éxitos. Vamos a hacer una parte acústica. Mariano, por supuesto, Martínez va a ser un invitado. Ahí está con todos los arreglos. Y contenta porque, bueno, es un showsazo el que se viene con varias sorpresas, además. Así que estoy muy feliz por eso. Vale, ¿cómo fue este año para vos? Este año de pandemia, de no poder trabajar, de estar alejada. Fue un año revuelto, ¿no? Como para todo el mundo. Hubieron cosas muy negativas, muy de incertidumbre. Esto que nos toca pasar a todos es como parece ciencia ficción, ¿no? Pero además de eso me pasaron cosas muy buenas, ¿no? El nacimiento de mi segunda nieta, la hija de Santi, Julita. El chiquito, el que ya tiene... Se llevan cinco meses entre ellos. Benicio, el hijo de Fede, que fue prepandemia y la bebé pandemiosa ahí nomás, ¿no? En el medio de todo. Y, este, nada, el hecho también de poder conectarme un poco más con todo lo que tiene que ver. Viste que nosotros siempre estamos, Ángel, en el vértigo de correr, de salir de un lado para el otro. No saber contra qué vamos y para dónde vamos, ¿no? Esto de la pandemia creo que nos obligó un poco también a hacer una introspección, a mirarnos un poco en el espejo y a revalorizar las cosas simples de la vida, ¿no? Este, qué sé yo, el hecho de extrañar a la familia, a los amigos, este, el abrazo, el cariño. Y todo eso te lleva a, de repente, a mirarte un poco más y a frenar, frenar en el sentido de... Uno a veces tiene tantas cosas, tanto vértigo en esta profesión de salir corriendo, de ir para acá y para allá. Y no parás, yo no paro nunca, ¿no? Y revisar, revisar un montón de situaciones, ¿no? Digo, revisar un montón de situaciones nos permitió a todos, ¿no? Estar tranquilos, lo bueno, lo malo, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que falta, lo que vendrá y cómo lo querés encarar. Seguramente, Vale, te quería preguntar, obviamente, por Diego Armando Maradona. Vos estás muy identificada al Mundial del 86 con tu canción, pero además sé que lo conociste a Diego, que has estado con él muchas veces, que tu carrera en Italia también con esa canción fue un hitazo para ellos también, no solo acá y en el mundo. Pero digo, primero, ¿cómo te enteraste de la muerte de Diego? ¿Qué te pasó y qué recuerdo haces de él? No, bueno, la verdad, Diego, para mí fue importantísimo en mi vida, en mi carrera, porque yo lo conocí a Diego hace muchísimos años, él era fan mío y de repente conocí a la persona, al ser humano, un tipo íntegro. Yo lo conocí de esa manera, ¿no? Tuve la suerte de que cuando estuve en San Remo, invitada al Festival de San Remo en el 90, él estaba en su mejor época jugando en el Nápoles y me fue a ver y se paralizó el Palafiori, que era el lugar donde se presentaba, porque iba el Diego, imagínate, era una época de gloria de él. Y creo, me gusta recordarlo de esa forma, ¿no? Un tipo que me dio una mano enorme, pero enorme, para que me conocieran en toda Europa. Fíjate que él me fue a ver a mí al Palafiori y al otro día yo era con él, obviamente, ¿no? La tapa de todos los diarios, sin ser conocida, todos los días de Europa me tenían a mí en la tapa y todo el mundo decían, ¿quién es la Argentina que está con Diego, no? Me abrió muchas puertas, pude trabajar mucho en Italia, pude trabajar en Francia, en España, en Holanda, gracias a Diego, ¿no? Y así que le voy a estar eternamente agradecida, ¿no? Después, él era un tipo que realmente, más allá de toda esa vida que tuvo tan difícil, era un tipo íntegro, era un tipo que se jugaba por los amigos. A mí me pasó una anécdota muy curiosa en San Remo también. Estaba Toquiño, uno de los grandes artistas que estaban participando en ese festival, era Toquiño, y yo lo admiraba mucho y fui atrás de Toquiño a decirle, mira, yo soy argentina, te admiro mucho, y el tipo ni nada, ni me dio bola. Entonces, siguió su rumbo y cuando llega Diego, él no sabía que iba a estar Diego ahí, empezó, él estaba Diego hablando conmigo en el camarín y Toquiño golpeó la puerta y antes de entrar yo le dije, ¿sabes qué mal me trato, Toquiño? No sé por qué. Lo corto ahora porque son muchísimos años, ¿no? Ya pasaron muchos años. Y él dijo, ah, sí, ah, bueno. Y no le abrió, no lo recibió. ¿Quedó afuera Toquiño? No lo recibí, no lo recibí a Toquiño, no sé, se puso de mi lado, me defendió. Pero, bueno, eran un amigazo, ¿eh? A pesar de no estar tan juntos, a pesar de no vernos tan seguido, siempre hubo mucho afecto de las dos partes, ¿no? Así que para mí fue una bomba esto de su muerte, fue una bomba. Nosotros sabíamos que su vida era riesgosa, pero que nunca te imaginás un desenlace de esta manera y un tipo tan joven, ¿no? Así que yo prefiero recordarlo de la mejor manera. Seguro, y cada uno conoció un Maradona distinto también, porque a veces la gente se enoja cuando escucha, como decís vos, era íntegro. En otras oportunidades de su vida no lo habrá sido, pero vos contás lo que te pasó a vos. Uno no puede hacerse cargo de las historias de los demás. Pero graficaste muy bien, con el primer ejemplo de la canción del Mundial, el poder de atracción que tenía Maradona, que al elegirte con esa canción te abrió las puertas de Europa directamente. Sí, sin quererlo, ¿entendés? Él me dio una mano muy grande y lo hizo de verdad, lo hizo con amor. Cuando le preguntaron todos los paparazzi en Italia, ¿a quién me ha ido a ver? Y él dijo, a la Argentina, por supuesto, a mi compatriota Valeria, yo la adoro, la admiro. Y después me encontré muchas veces con él, una de las mejores veces que recuerdo, fue en México del 86, viste, que ganamos ahí el Mundial. Yo estuve en la concentración con él, y él en su cuarto, en la concentración, él tenía póster míos y fotos mías. Era un tipo de verdad. Cuando se acercaba a vos, se acercaba porque de verdad sentía esa necesidad de afecto y te daba mucho afecto, te brindaba mucho afecto. Cuando te quería, te quería de verdad. Y además es una de tus canciones, Valeria, que seguramente, mezclado con los que vivieron el Mundial, sigue generando esa misma cosa, esa emoción, que en todos los recitales te la piden y lo haces. Es un momento siempre especial. Totalmente, totalmente. Es una canción, Ángel, que está muy emparentada con Diego y con la película Héroes y con ese momento de ese gol tan fantástico. Una canción que se reinventa constantemente, una vez Diego me pidió que cuando él era técnico de la selección, que alentara a la selección de alguna manera y me pidió que le cantara, que le grabara, le hicieron un video cantándoles esa canción a la gente que estaban concentrados en Paraguay. Y me acuerdo que le mandé el video, yo estaba ensayando en el Rex, que estaba por presentar un show, y le mandé el video con la canción para alentar a la selección. Bueno, la verdad que siempre esa canción está vigente y cada vez que hay un evento deportivo y cada vez que hay un evento que está emparentado, sobre todo con el fútbol, esa canción se reinventa. ¿Quién iba a decirlo? Totalmente. Sí, me acuerdo cuando yo estaba en Holanda, estaba grabando en Holanda, y me llegó un llamado a la disquera para pedirme autorización, para ver si yo daba autorización para poner esa canción dentro de la película que es una especie de documental. Y obviamente que dije que sí, imagínate, para mí era también un espaldarazo muy grande, y estar en la mano de Diego en ese momento me dio así una popularidad muy grande en todo el mundo. Gracias a él. Vale, quiero seguir hablando con vos de otros temas, espérame un cachito, que ya seguimos con la entrevista, pero antes les tengo que decir, color y reparación, al mismo tiempo, Farma Color Repair Gold 24K. El revolucionario sistema de coloración permanente, reparadora que encontrás solo en farmacias. Mirá. Formulado con oro, argán, queratina, aloe y un ablandador de canas. Brinda una cobertura extra profunda de larga duración que repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas. Farma Color Repair Gold 24K. Color y reparación al mismo tiempo. Vienen los mismos colores que Farma Color tradicional. En un ratito le voy a preguntar a Janina porque tuvo un cruce, un no cruce con Rocío Oliva. Sí, me encanta que se escapen de mí. ¿Se te escondió en el baño para no verte? No sé si en el baño, en algún lado. Después te cuento cómo fue. Ahora me vas a contar bien, en la radio. Con Separata podés guardar de todo, desde tus comidas hasta todas esas cosas que son muy especiales para vos. Separata, conservá lo que te hace bien. Mirá. Con Separata podés guardar lo que quieras. Podés conservar lo que aprendiste o separar lo que mejor sabés hacer. Podés mandar cosas con más valor que un mensaje o un mail. Separata, conservá lo que te hace bien. Enseguida vamos a hablar de Rocío Oliva. Se escondió para no cruzar a Janina. Ahora en cámara te dice de todo y cara a cara no. Y le da miedo. En el bar se hace la viva. Lo que pasa es que ella me embaucó. ¿Cómo te embaucó? Ahora me vas a contar. Aguarden un minuto. Para momentos de tensión extrema, nuevo Rexona Clinical. Es el único antitranspirante que poniéndotelo una sola vez te mantiene protegido. Hagas lo que hagas. Rexona Clinical. Rexona Clinical presenta la máxima eficacia antitranspirante en aerosol. En situaciones de tensión extrema, libre de transpiración y mal olor. Nuevo Rexona Clinical en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. Pequeño corte, ya volvemos. Seguimos en la... ¿Estar en casa en los últimos meses te hizo aumentar de peso? No. Vientre plano, vientre bien plano. Tu bloqueador de hidratos más económico y conveniente de venta en farmacias o en nuestra tienda online. Formula B, tienda.com.ar. Mirá. Vientre plano contiene extracto. No me digan que se trabó un tape. No lo puedo creer. Inédito. La maldición de Soraya. Es Soraya. Es Soraya. Soraya de Zurich. Soraya. Soraya. No podés controlar la caída del cabello. Megacistin es efectivo. Contiene L-cistina, el aminoácido fundamental para tener un pelo fuerte y saludable. Próbalo, mirá. Se cae, se quiebra. No tiene fuerza. La caída severa del cabello puede ser causada por estrés, mala alimentación o cambios hormonales. Megacistin Max. El tratamiento intensivo que detiene la caída severa del cabello. Megacistin. Salud desde el interior. Ya seguimos con Valeria Lynch. En vivo en un minuto nada más. Me quedaron algunas preguntas para hacerle a Valeria, pero vieron las novedades que nos acercó Cachamay. Ahora tienen bizcochitos. Sí, Ángel. Cachamay lanzó los bizcochitos con menor contenido graso. Y una de las propuestas es con Romero. Todos tenemos que probarlos. No los podemos dejar de acompañar con unos buenos cachamates. Le quería agradecer a Santiago Posato nuestro productor y amigo que me trajo su libro. ¿Sabías escribir, Esposato? Mirá, mirá. Mirá que completo. ¿Cuánto es Esposato? Muda. Rey de copas. Santiago Esposato. Y atención, nos sigue saludando todavía. Le escribió el prólogo Eduardo Sacheri. Nada más y nada menos lo vamos a leer. Y ya lo pueden comprar. Está a la venta. Ahora lo voy a subir a mis redes y miran dónde lo pueden comprar. Seguimos con Valeria charlando. Vale, ¿estás por ahí? Ahí estás. Acá estoy. Ahí estás. Me quedaron con un par de preguntas. Primero, ¿cómo estás con este novio nuevo, con este romance del que hemos hablado tanto y vos has callado tanto, tanto silencio, Valeria? No, no he callado. Lo que pasa es que, más que nada, por violencia. Estamos muy bien. Estamos bárbaros. Sobre todo, creo que, más allá de la pareja y del amor, creo que la música nos une mucho porque hay una admiración mutua y está buenísimo eso, ¿no? Es un lenguaje que manejamos muy bien los dos y nos comunicamos mucho. ¿No te había pasado antes? ¿Qué? ¿No te había pasado antes esto? No. No, de esta manera no. De esta manera no. Es muy compañero. Podemos charlar y abordar temas que a lo mejor a veces uno los deja pasar, ¿viste? Y con él todo se profundiza. Es muy compañero, María. Y además que talentoso es, es puro talento. Súper talentoso, como vos, obvio. Súper talentoso. Y la realidad es que de verdad le he dado a mi música, le dio como un ayornamiento, algo diferente, sin dejar la esencia que es la balada, de la cual no voy a renegar nunca porque me encanta cantar. Pero balada. Pero lo que ha dado él es una vuelta de tuerca a mi música, ¿no? La ha hecho más actual. Es muy lindo el material que hicieron juntos, la verdad es espectacular. Escúchame, y toda la situación judicial con tu expareja, ¿cómo estás con eso? Me río porque me acordé de eso, de la manutención. ¿Quién quiera? No sé qué quiere, ¿viste? Querrá que lo mantenga hasta que sea mayor de edad. Le falta todavía para ser mayor de edad. ¿Qué te parece? Le falta un poco todavía. Pero no, bueno, eso lo tiene la doctora Elba Marcovecchio, el de la staff de Fernando Burlando. Sí, acá hablamos con Elvita, pero digo, ¿cómo te pega vos? Porque más allá de las peleas que tiene una pareja, de una separación que la puede atravesar cualquiera, de un divorcio, de los bienes y bla, bla, bla. Digo, en algún momento se convierte, más allá de todo eso que es muy importante, no le quito valor, en una decepción, ¿no? Porque son muchos años compartidos con una persona que amaste, que formaron una familia, al que conocí, más allá de los chistes, la verdad, muy atento con todos nosotros, la prensa. Digo, en algún momento, más allá de la guita, digo, debe ser una decepción importante, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sobre todo eso, ¿no? Porque hay gente que me pregunta, ¿estás enojada? La verdad que no, estoy dolida, estoy como asombrada, digo, ¿con quién viví tantos años? No lo conozco, no lo reconozco, ¿entendés? ¿Era durmiendo con el enemigo? Sí, posiblemente, no me di cuenta durante un tiempo largo, pero de todos modos, creo que la justicia, en este caso, creo que se va a expedir de alguna manera que sea la correcta, ¿no? Porque es muy extraño lo que está pidiendo, creo que está mal asesorado, muy mal asesorado, ¿no? ¿Y crees que es un poco... ¿Qué? Perdón, María, que te interrumpa, habla Cintia, ¿cómo estás? ¿Crees que es un poco desagradecido? Porque la verdad que el gesto de amor que tuviste para con su hija y el amor que le brindaste a esa criatura, es como el mayor dolor, creo. Yo creo que, no sé, él lo dio, dio por hecho que tenía que ser de esta manera, yo no la voy a involucrar a Thais en esto porque ya es grande, ¿viste? Tiene 19 años. obvio. Pero la realidad es que yo la hice mi hija y no hay forma de que eso sea diferente. La criaste como una hija, obvio. El amor es una elección, el amor de esta manera es una elección por ambas partes, ¿no? Es así. Fíjate que la nena está viviendo conmigo. Eso te iba a preguntar, sigue viviendo con vos, eso es llamativo, digo, porque también ella podría haber elegido irse a vivir con su padre, o sea que eso... Bueno, entonces hay como un llamado de atención en eso, ¿no? Exacto. Tendría que... Porque me parece que los hechos hablan más que las palabras y eso es un hecho concreto. Tu hija, porque es tu hija en definitiva, la criaste, eligió vivir con vos. Sí, bueno, nuestra relación va más allá de esta separación y de todo esto, ¿Y qué opina de la actitud del padre, Valeria? Perdona que te meta en esto, ella es mayor de edad, digamos, no sé si querés... No hablo mucho, no hablo mucho con ella de eso, yo creo que ella, ella una vez me dijo, mamá, yo sé muy bien quién es quien. Ya con eso para mí es suficiente, para mí es suficiente, pero bueno, creo que está mal asesorado, quiero creer eso, ¿viste? Lo quiero creer... ¿Y tiene relación con él? ¿Habla con el padre? Sí, 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 claro, sí, por supuesto, sí, es su papá y ella lo quiere y esa es una relación aparte. Van por carriles, distinto, ¿no? Vale, te quiero agradecer mucho por la nota, que no me hagas sufrir tanto, tanto vacío, venías todos los años, era... Venía el piso. Me dejaste abandonadísimo. Lo echasaste, lo abandonaste. Te lo iba a facturar al final, me abandonaste todo ese tiempo, no me diste pelota. Déjame decir esto último, te quiero mucho. La gente que haya sacado para hacer un streaming y que quiera ver presencial, le cambian las entradas, ¿entendés? Para que sepan por house ticket, ahí cambian las entradas. Y el sábado 12, ahí nos vemos con el show que se llama Solo esta vez. Ahí te veremos. Ahí te veremos. Como jurado, Ángel, porque si está por renunciar media villa, ¿serías un buen reemplazo? No reemplazo, digo, una figura. Me llamaron. ¿Te llamaron? Venite un día, vale. No, no ahora, me llamaron en otra oportunidad. Ah. Ya fue, es una etapa que ya fue, esta ya fue, de cosas, de peleas y de todo eso, para mí, cero. Ya pasó. Vale, te mando un beso grande y lo mejor para vos con este show. Besos. Hasta la próxima. Gracias, chico, gracias a todos. Un beso, un beso. Vale, está el doctor Camburian con nosotros, fin de semana largo, mucha gente de vacaciones, obviamente, y obviamente el COVID sigue siendo tema. Doctor, buen día, ¿cómo está? Hola, Ángel, buen día. Igual, yo estaba pensando en los audios de Soraya pueden ser una buena estrategia para controlar este virus, ¿eh? Ah, sí, los audios de Soraya te curan de todo. Pero por favor, por lo menos nos divierten un rato, que es algo que perdimos todo este año, ¿no? La diversión y el esparcimiento. Sí. Y ahora empieza a circular el mundo, parece, ¿no? Que de repente empezamos todos a hacer cosas que ya nos resultan hasta extrañas, eso es lo loco. Sí, definitivamente. Juntarse con gente o irse de vacaciones tres días, Sí, sí, cambiar los lugares también, ya quizás la gente no se va tanto a lugares más alejados, aparte tenés que tener otras cuestiones en vista que antes no tenías, ¿qué sé yo? Antes te ibas de vacaciones, no mirabas y el lugar donde ibas tenía cama de terapia intensiva, digamos, mirás esas cosas, tenés que llevar tus barbijos, son cosas mínimas que te cambian la dinámica familiar, digamos, de un viaje o la dinámica propia. muy tonta, doctor, no terminó el COVID, la pandemia sigue y sigue el contagio, ¿qué cosas tenemos que tener puntualizadas para los que pueden irse de vacaciones unos días? Lo primero es que no poner quizás la confianza en la vacuna para decir esto ya terminó, vamos, no es así, la vacuna probablemente vaya a estar, pero el virus también va a estar, este proceso es largo, yo entiendo que vamos a tener todavía por lo menos un año más de esto, hasta tener a toda la población correctamente inmunizada. Sí, dicen que son 15 meses que va a tardar la vacuna. Probablemente, porque ya te digo, el proceso de vacunación es largo, hasta que inmunizas a todas las personas y controlas la pandemia es largo, así que definitivamente en el bolsillo siempre el tapabocas, en la cabeza siempre la distancia entre personas, sea acá, sea en la playa, sea en la montaña, sea donde sea, eso lo vamos a tener que tener en cuenta en las fiestas, sobre todo ahora, dentro de unos días, las reuniones tienen que ser con poca gente, con la distancia, con el tapabocas la mayor cantidad de tiempo, hay que seguir teniendo en cuenta todas estas cosas porque, insisto, la vacuna va a estar, no todavía, falta para eso, no centremos la confianza ahí porque nos vamos a equivocar. Doctor, hay algo que pasó el fin de semana que fue un homenaje a Diego Maradona en la cancha donde estuvieron las hijas de Diego, Dalma y Janina, porque tiene otra más que Jana, y los jugadores la besaron en este saludo y mucha gente decía, ¿se puede besar? ¿ya nos podemos abrazar? No, no se puede. Bueno, mirá, estrictamente yo te tengo que decir que no, lo que pasa es que es muy difícil después de todo lo que vimos durante estos días, después del velatorio, después de esas cosas, es muy difícil poder decirle a la gente desde este lugar, mira, no te acerques, no te abraces, no te beses, no estés cerca, es muy difícil, la verdad que a mí me da vergüenza hacerlo, después de ver, qué sé yo, digamos, autoridades en aglutinación de gente, es difícil, pero, digamos, por una cuestión de responsabilidad yo te tengo que decir, no, tenés que mantener la distancia, no te abrazas todavía, controlar estas cuestiones de cercanía. pero doctor, esto no tendría que ser un ejemplo, la verdad, yo entiendo un montón lo que pasó y todo, ya vimos lo del velorio, sí, las usamos como ejemplo, pero igual, porque hay una doble moral, lo sigo repitiendo, lo hace otro y lo acaban, ahora como es este drama, que los jugadores de Boca, uno por uno, la saludan y lo filman, sin duda, la verdad que está mal, uno copia lo que las, podrían darse con el codo, uno copia el ejemplo, definitivamente, así que es ejemplo y campaña, sin lugar a dudas, esto es lo que falta. Doc, se nos acaba el programa, gracias por venir, como siempre, un abrazo grande y gracias a ustedes por estar todos los días del otro lado, esta noche los veo en El Cantando y mañana de vuelta acá en vivo, como todos los días, feriado también en vivo, estamos como siempre. Chao.